de tu santidad mi espíritu se alegra en tu majestad te adoro a ti te adoro a ti cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón y mi espíritu se alegra en tu majestad te adoro a ti te adoro a ti y al estar aquí delante de ti te adoraré mostrados ante ti mi corazón te adoro a Dios y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad tu santidad te adoro a ti Señor te adoro a ti permítenos adorarte Señor hoy rendimos nuestros corazones delante de ti te amamos eterno Padre te amamos y siempre quiero estar y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad te adoro a ti Señor te adoro a ti Señor te adoro a ti Señor te adoro a ti 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 Gracias por ver el video